Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Ulrich Hermann y soy el nuevo presentante de la Comunidad Teatral Tamaulípeca para el CONATEM 2024. En esta ocasión me gustaría platicarles de cómo surgió esta elección y cómo fue el proceso. El proceso fue algo democráticamente cerrado, es decir, mi compañera Marina, que es la suplente, y que vamos a estar trabajando muy de mano, le damos a diferencia de un voto en la primera ronda, es decir, primero se abrió la convocatoria en el Congreso Estatal de Teatro, que se dio a cabo en Reino Tamaulípeca el 25 al 28 de abril, y dentro del Congreso propusieron a los candidatos, de esos candidatos se abrió la votación a nivel Estado, es decir, se mandó el link a toda la comunidad del Estado para que votara por sus preferidos, ¿no?, por quien quería que fuera a ser su representante. En este caso Marina y yo quedamos empatados, y fue por eso que en los participantes del Congreso Estatal de Teatro hizo una segunda votación interna, es decir, ya nada más entre Marina y yo, los cuales también quedábamos muy cerraditos, por un voto fue que salí electo. Y en este caso, me gustaría hacer ese enlace entre ustedes, que son la comunidad central, y el Congreso Estatal, es decir, todas las inquietudes, todo lo que vamos a trabajar va a ser muy de la mano con ustedes, con la comunidad central, para ser ese portavoz real, lo que ustedes piensan, quieren o les inquietan. También me gustaría contarles del esfuerzo enorme que estamos haciendo para concretar este Congreso Estatal de Teatro. Soy parte también del gremio, del Congreso Estatal de Teatro, soy de nombre de la organización, y el año pasado tuvimos todo un año de preparación, claro que se nos fueron algunas cosas, pero pues es el primer Congreso y es algo que va a quedar para la historia. Durante muchos años se ha intentado lograr hacer este Congreso y reunir a la gran comunidad teatral de todo el Estado, pero pues por diferentes motivos no se había logrado hasta este año, que gracias al esfuerzo de todos mis compañeros, pues se pudo lograr, y gracias al esfuerzo también que hicieron todas las personas que hicieron y pudieron estar acompañándonos en el Congreso Estatal de Teatro. Quiero mencionar también que de este Congreso Estatal surgieron proyectos de las mesas de trabajo que tuvimos, gobernar, profesionalización de trabajo artístico y generación de público. Ya estaremos comentando, dando a conocer estos tres proyectos a mayor profundidad para poder informar y estar al pendiente de sus inquietudes y sus opiniones también, porque la idea es trabajar con ustedes y trabajar para ustedes, es decir, escucharlos, ver sus opiniones, tomarlas en cuenta y poder trabajar en conjunto con toda la comunidad de la Alta Móvil. También dentro de este trabajo, dentro de esta responsabilidad, adquirí con este puesto, que es, déjame irse los recos, es de manera voluntaria, todo el trabajo que hemos hecho tanto yo como representante, como los representantes exteriores, ya no sería el bueno representante ante el Congreso Nacional de Teatro. Todos lo hemos hecho de manera voluntaria, al igual que el trabajo del Congreso Estatal de Teatro. Todo ha sido de manera voluntaria y de manera independiente. Y para mí es un gran honor tener esta responsabilidad y este peso encima de ser el portavoz de toda la comunidad artística, de teatro, de mi estado, que para mí es un gran orgullo, pero también sé que genera una gran responsabilidad. Quiero estar a la altura de este puesto y sé que con el apoyo y con las, aportaciones cada uno de ustedes, podemos trabajar en pro de la comunidad. Muchas gracias.